Se nos está llenando la casa, se nos está llenando la casa, ya vemos bastante ruido de personas, que bueno, bienvenido aquí desde los Lotinkes, un saludo, visitando este lindo pueblo del sagrado maíz, hoy en la celebración del día del maíz. Entonces, este es un pueblo lenca. Bueno, vamos a ver, es un pueblo lenca, 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 un pueblo lenca. Seguimos, las ventas patronales en este lugar son dedicadas a la justicia y maternidad, en este lugar se hace una danza de arcofíris, cosa que ahorita se está organizando en el pequeño lugar. ah pues nos voy a enseñar la señora entonces estará realizando en este lugar estamos aquí a todos los que nos ven que nos visiten un ensayo para la mejor música con el mejor de el canto en su canción de música una historia trayendo música todo para placer tremendo música mucha historia diferentes animaciones y la chicha miren ajá que nos dice la chicha se dice la chicha que nos puede decir sobre este producto acá en el salvador la chicha fíjense que este es uno de los aspectos de la banda como ustedes pero ahora nos viene la primera banda también de de el salvador no había la primera y ahora nos viene con otro secuestro tiene cuatro artistas para poner a bailar y a gozar a toda la gente que usa la música loroteña y la música de banda maestro estamos listos de la primera bailadora venga la pista es suya bienvenidos mi gente linda de los latiques y de todo el mundo para todos ustedes norteño no